Música Hola El día de hoy junté un poco de dinero con la ayuda de Dios Y decidí salir a las calles a ayudar a las personas más necesitadas de la calle Específicamente a esas madres luchadoras que están día tras día pasando frío, lluvia, sol No sabemos cuál es su situación No sabemos cuál ha sido el problema que ha surgido para terminar en la calle Sus hijos lo han abandonado Pero ellas no se rindan Siguen luchando día tras día para tener un plato de comida Justo en el centro de la ciudad nos dimos cuenta que hay muchas personas necesitadas No solo personas necesitadas de dinero, sino personas discapacitadas Forjando día a día para conseguir un plato de comida Saciar su hambre o para conseguir una ropa Yo al igual que tú, soy un ser humano que cometí muchos errores Pero aquí estamos para ayudar en lo que podemos No para ganarme tu cariño, no para saciarme de las necesidades Con tal de regalarles sonrisas, darles palabras de motivación para que ellas se sientan felices y motivadas Para que sigan adelante Para transmitirles un poco de emoción y valentía para que sigan luchando día tras día Básicamente, el día de hoy, 22 de mayo Salimos a las calles a regalar un poco de comida A regalar unas cuantas flores A regalar palabras de motivación Esto no lo hago para ganar seguidores O para que me tengas un poco de aprecio Sabiendo que Dios existe Y explicándoles a las personas que si nosotros hacemos algo en la vida Dios nos regresa el doble Tomando en cuenta también que mi mamá desde muy chico Me explicó y me educó Que al prójimo hay que darle de comer y beber Porque así está escrito en la Biblia Dios hará con mi vida y con mi familia El doble que yo pueda hacer por esas personas Y entiende que las redes sociales no solo se basa en compartir memes O en morbo y entretenimiento Sino es una manera de tener una libre expresión Enseñar y aprender de ellas Felicidades 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 Felicidades, los niños, mi mamá, yo la amo que es Via del Este, viviones y nuestras familias, sus consolos, felicidades ai maneras. Música Música Sí Música Música Yo quiero ser como tú, que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena, pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella Y ser como tú, que haces girar el planeta Y ser como tú, que haces girar el planeta Es un día especial, quiero de apoyo, quiero de apoyo, todos los que te quieran, felicidad, para que te compartan eso. Gracias. 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 Gracias.